Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de la revista Hoy nos encontramos frente al estadio Oncelo Martin Jackson, donde se va a vivir la fiesta beisbolera del Pomares 2022, donde van a debutar los mimados del Triángulo Minero, los mineros del Caribe, frente a las fieras del San Fernando. En esta edición le traemos muchísima información, entre ellos todo lo que se vivió en las bodas Ruz TV y en el traspaso de mando de la Policía Nacional. Comenzamos. Comenzamos esta edición comentándoles que se realizó el traspaso de mando de la Policía Nacional, donde el nuevo jefe aspira a frenar los accidentes de tránsito y las muertes violentas en este territorio. Veamos a continuación el informe. El comisionado general Ramón Antonio Avellán Medal hace entrega al comisionado general Pedro José Rodríguez Sargueta como nuevo jefe de la delegación policial del Triángulo Minero. Reducir la mortalidad por accidentes de tránsito, la peligrosidad, la actividad delictiva y muertes violentas en los municipios del Triángulo Minero, Mulucucuy, Prinza Polca, son algunos de los propósitos principales planteados por el nuevo jefe policial de estos municipios. Nos han contado que hay cosas difíciles aquí, pero estamos seguros que con la ayuda de Dios y trabajando en equipo todas las personas, vamos a lograr cumplir con ese reto que se nos ha planteado por la jefatura, que es la reducción de la accidentalidad, de la peligrosidad, la actividad delictiva y además las muertes violentas. Tengo entendido que hasta el día de hoy en este departamento van 12 muertes violentas, eso es un alto índice y debemos de trabajar todos con la familia. Aquí tienen que jugar un papel muy importante todas las instituciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, el Poder Judicial, todas las instituciones trabajando de la mano, la parte política, hablando con la gente. Tenemos que dejar la violencia, dejar todas las cosas malas y encauzarnos todos por el camino de la paz, la tranquilidad, la reconciliación, lo que orienta mi gobierno. Pero eso no lo puede cumplir el gobierno si no es con la participación de todos nosotros. Todas las instituciones trabajando y vuelvo a repetir, los líderes comunitarios juegan un papel muy importante, hablando con la gente para que todos tengamos un mejor comportamiento, bajar un poco los ánimos y portarnos mejor. Hoy veníamos entrando aquí a Ciuna y estábamos viendo que muchos conductores andan corriendo a velocidad bastante fuerte en motocicleta, sin casco de protección. Ya llevan cinco muertos en lo que va del año y creo que esto lo podemos reducir entre todos. Juegan un papel muy importante ustedes como medio de comunicación, induciendo a las personas a que entre todos mejoremos. La accidentalidad se puede prevenir, la mortalidad en accidentes se puede prevenir. Y yo hago propia las palabras del director de la policía, que dice que si nosotros respetamos los límites de velocidad, si usamos el casco de protección y si no conducimos en estado de seguridad, vamos a mejorar en la accidentalidad y en la peligrosidad. El acto de traspaso de mando se realizó la mañana del pasado miércoles 16 de febrero del año en curso, donde estuvieron presentes representantes del gobierno, instituciones educativas, sectores privados, comerciantes y transportistas, quienes le dieron una calurosa bienvenida a este territorio. Hoy estamos dándole la bienvenida al nuevo jefe de la policía en el Triángulo Minero, al comisionado general Pedro Rodríguez Argueta, un compañero, un hermano que ha manifestado que viene a trabajar con la comunidad, que viene a articular el esfuerzo con las instituciones, con el pueblo organizado para fortalecer aún más la seguridad ciudadana. Nuestros hermanos en las comunidades, en los barrios, siempre están pidiendo más presencia policial, eso quiere decir que hay confianza en la Policía Nacional y nuestra Policía cada vez más perfeccionando sus planes de seguridad en el campo, los planes de seguridad en los colegios, esa articulación con el sector comercio, con los productores es básica para que podamos tener mayor efectividad. Nosotros estamos contentos, alegres con ese trabajo inmenso que realizan los hermanos de la Policía Nacional. Hace menos de un mes tuvimos la inauguración de este hermoso y moderno edificio, que al final esto se construye para que haya mayor atención a la ciudadanía, para que podamos combatir de una mejor manera el crimen, los delitos que se nos presentan en todo el territorio, así que estamos alegres y contentos. Es importante hacer mención que el comisionado mayor Marlon Sevilla, quien estuvo durante un año como jefe en estos municipios, catalogó su mandato como una experiencia muy bella. A partir de ahora, el ex jefe de la delegación de este territorio pasará a la honrosa condición de retiro. Aquí en el triángulo lo más destacado, bueno, la reducción del robo, el robo se redujo bastante, el robo con fuerza, el robo con intimidación, el robo con violencia. Sí tenemos un problema pendiente, lo damos pendiente y es los accidentes de tránsito, pero eso no tiene que ver ya con una situación nuestra, ya también tiene que ver con el comportamiento humano y también creo que la seguridad ciudadana en los barrios, en las comunidades, que la gente mucho solicita la presencia policial en aquellos lugares donde hay grandes aglomeraciones de personas. Para RUSTV, Neylin Calderón. Continuamos informándoles, les contamos que las comunidades de San Marcos, Nazagüe y San Antonio Susún van a poder contar con una nueva vía de acceso. Veamos a continuación la nota con Árgel Hernández. Las comunidades San Marcos, Nazagüe y San Antonio Susún recibirán una carretera de 6 kilómetros en los próximos días, en el municipio de Ciuna Triángulo Minero. En este sentido, el alcalde Otilio Duarte realizó una asamblea con comunitarios para abordar temas relacionados a la construcción de esta vía, que llegará a cambiar la vida de las y los habitantes. Estamos aquí en la frontera con San Antonio Susún, aquí en San Marcos, Nazagüe, estamos en la propiedad del amigo Edi, que nos ha atendido muy bien. Estamos concluyendo una reunión, una reunión con las familias, con los habitantes de San Antonio Susún, con los habitantes de este sector, donde hemos hablado de la construcción de 6 kilómetros, que ya lo estamos haciendo, y también avanzar el próximo año hacia adelante. Comidas de llegar a la comunidad de San Antonio Susún, puede ser en el 2024, puede ser en 2023. Pero aquí hemos estado hablando con todos estos productores, todos hermanos aquí de estas comunidades, que nos han recibido muy bien, hemos platicado estos temas, y seguimos adelante, juntos, con el pueblo, con la familia, cambiándose una, juntos, haciendo carretera, juntos, haciendo puente. Para que el transporte circule sin ningún problema, estamos trabajando con la familia. Así que muchas gracias a todos, el salud y el abrazo. Animar al pueblo de que siga adelante, de que vamos a seguir trabajando juntos con la comunidad. Yo trabajo como secretario de la Agricultura Central de San Marco, y estoy dispuesto a apoyar, pues, conjuntamente con nuestro alcalde y nuestras autoridades municipales. Es un proyecto muy bonito, porque es una opción bonita que tenemos como comunitarios. Por lo menos teníamos pasadas incómodas, ahora vamos a pasar tranquilos ahí con nuestro transporte que tenemos nosotros, que es andar montado, pues, en nuestras mulas, ahora vamos a pasar bien, y es un avance que hemos tenido en nuestra comunidad. Para RUZ TV, Árgel Hernández. En una conferencia de prensa, la Policía Nacional informó sobre la captura de un sujeto que supuestamente ahorcó a un adolescente en una comunidad en Rosita. Veamos el informe. La Policía Nacional, mediante una conferencia de prensa en el Complejo Policial de Ciuna, informó sobre la captura de un sujeto identificado como Henry Javier Molina García, de 31 años de edad, por ser el principal sospechoso de la muerte de una adolescente identificada con iniciales JCCJ, de 16 años de edad, en la comunidad Umbila, municipio de Rosita, Triángulo Minero. Síntesis del hecho. El día sábado 12 de febrero del 2022, a las 4 de la tarde, a través del Centro de Emergencia Línea 118, persona que se identificó con iniciales PCA, informó de la muerte de la adolescente identificada con iniciales JCCJ, de 16 años de edad, que Paz Descanse, en comunidad Umbila, municipio de Rosita, régimen autónomo de la costa Caribe Norte. Equipo técnico policial, conformado por oficiales de auxilio judicial, comisaría de la mujer y peritos de criminalística, se presentaron al hogar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, ocuparon mecate, recolectaron muestras de sangre para realizar peritaje químico y biológico. Cuerpo examinado por médicos forenses del Triángulo Minero, dictaminó causa de la muerte, asfixia mecánica por ahorcamiento. Resultado de las investigaciones policiales. Policía Nacional determinó que el día sábado 12 de febrero del 2022, a las 3 de la tarde, el sujeto Henry Javier Molina García, de 31 años, agredió y estranguló con mecate al adolescente de iniciales JCCJ. Delincuente preso y evidencia fueron remitidas a las autoridades competentes. Policía Nacional continúa garantizando protección a las familias y comunidades, vigilancia y patrullaje en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, planes de seguridad escolar, seguridad vial y seguridad en el campo. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Con imágenes de Árgel Hernández para Ruz TV Neylin Calderón. Un total de 26 parejas fueron las que se dieron el sí en la segunda edición de las bodas Ruz, una actividad que se realiza en coordinación con el Centro Jurídico Trujillo y esta emisora. 26 parejas firmaron el acta de matrimonio este 14 de febrero, dándose el sí acepto en las bodas de Radio Huracán Ciuna. Este es el segundo año consecutivo que la radio realiza estas bodas completamente gratis. Con estas 26 parejas sumamos ya 40 parejas en total que se han venido a través de este proceso de la radio y con el Centro Jurídico Trujillo uniendo el matrimonio y esto pues también nos llena de satisfacción. Creemos que esta alianza entre Ruz TV Neylin Calderón y Centro Jurídico Trujillo va a permitir poder continuar uniendo parejas en los años venideros y como ustedes pueden ver el año pasado fueron 14, este año tenemos 26, es decir que cada año viene aumentando el número de personas que a través de este espacio se unen. Nosotros también hemos considerado que en los próximos años vamos a hacer las coordinaciones con las autoridades correspondientes para facilitar el proceso de las solicitudes que ustedes requieren, de los documentos que se requieren para poder hacer este proceso y esperemos que en la tercera edición podamos tener esta alianza coordinada para que este sea un proceso completamente gratuito, es decir que los documentos que se requieren para este proceso también sean gratuitos y vamos a trabajar para hacer esas coordinaciones con la municipalidad. En estas bodas formaron parejas jóvenes y otras que llevan casi toda una vida juntos, pero que decidieron sellar su amor apoyados por Radio Huracán Ciuna y el Centro Jurídico Trujillo. Quisiera desearle a todos ustedes a partir de ahorita, especialmente a las novias y a los novios, una felicidad eterna. Desde la creación, el matrimonio fue instituido por Dios para la procreación de las familias y es por eso que para las sociedades cristianas el matrimonio es una gracia de Dios, es una relación sagrada orientada al fortalecimiento de las civilizaciones. En lo terrenal es un contrato solemne, el matrimonio es la base del origen de las sociedades. Los matrimonios son pequeñas sociedades por sus comunes intereses, entre los que podemos mencionar la procreación de hijos, la ayuda mutua, el respeto mutuo, la adquisición de bienes para la comodidad familiar, entre otros comunes intereses que lo hace ser socios, o una sociedad que se rige entre la presencia de un hombre y una mujer. Con imágenes de Neylin Calderón para Ruz TV, Yindriska Mayorga. Más información les contamos que otra de las comunidades de Ciuna que va a poder contar con una nueva vía de acceso es Sacaclavo. Veamos a continuación la nota. Comunitarios de Sacaclavo en el municipio de Ciuna se reunieron con el alcalde Otilio Duarte Herrera para dar inicio a las obras de construcción de tres kilómetros de carretera productiva que inicia en la comunidad de San Juan. El día de hoy estamos aquí en la comunidad de San Juan, con las familias de la comunidad de Sacaclavo, donde vamos a construir tres kilómetros de carretera hacia Sacaclavo, a la comunidad. Hoy andamos dando el baterillazo, dando inicio de esa construcción de esta carretera para la familia que vendrá a servirle de mucho a la comunidad, donde podrán sacar su producción, donde se podrá mover, movilizar con mayor prontitud, y podrán también sacar enfermos y que los vehículos y las familias lleguen en menor tiempo a la ciudad de Ciuna o al lugar donde ellos quieran dirigirse. Así que estamos contentos todos, gracias a Dios, trabajando de la mano de Dios, con el apoyo también de nuestro comandante Daniela, compañera Rosario, para seguir llevando esta alegría, estas felicidades para la familia, a este pueblo presidente. Los comunitarios agradecieron a la municipalidad por el apoyo que brinda en la construcción de esta nueva vía de acceso, que traerá múltiples beneficios a cada uno de los habitantes. Pues me siento alegre porque era un sueño, verdad, lo que nosotros deseábamos, que la carretera llegue a la comunidad, pues porque ustedes saben que los caminos en invierno se ponen malísimos, y entonces, y salir a caballo cuesta mucho, y entonces pues me siento alegre porque ahora sí va a llegar la carretera al punto, pues donde estamos. Hoy pues que estamos aquí con el alcalde, pues nos sentimos alegres nosotros, como comunitarios, porque ya sabemos que nos va a hacer unos tres kilómetros de carretera para poder salir nosotros aquí, en carretera de la comunidad de Sacaclavos, pues nos sentimos agradecidos, verdad, con el alcalde y también, verdad, con nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario Murillo, y también, verdad, con todos los trabajadores que hoy se va a dar apertura, y nosotros pues estamos satisfechos y hoy nos sentimos alegres y contentos y tranquilos de que vamos a llevar este tramo de carretera. Con imágenes de Marlon Pérez para RUZ TV, Neylin Calderón. Damos inicio al segmento cañonazos deportivos, les contamos que todo ya está listo para el debut de los Mineros del Caribe, el nuevo equipo del Pomares 2022, quien se va a enfrentar a las fieras del San Fernando, acá en el Oncelo Martín. Veamos los detalles con Norland Ramírez. Los Mineros del Caribe están más que listos para debutar en el Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares Ordoñez. Están bastante entusiasmados, pero esperemos que los nervios no los traicionen para que podamos dar un buen espectáculo y lograr esa victoria que tanto este pueblo ha anhelado. Sentimos que los muchachos han avanzado mucho y eso nos satisface porque sabemos que si ellos avanzan, nosotros podemos lograr el objetivo de ganar y eso es lo importante para nosotros. La rotación está definida, simplemente ahora se va a hacer un estudio porque sentimos nosotros que poniendo a los dos mejores lanzadores nuestros para el día de domingo nos favorece por la sencilla razón de que ellos van a enfrentar a los dos lanzadores más débiles del otro picheo y echar a los picheos 3 y 4 contra los lanzadores más fuertes de ellos. Scott Patterson fue elegido por sus compañeros como el capitán del equipo. Muy agradecido y alegre y listo nuevamente por lo que ya andando esta camisa es lo más bonito de representar un gran equipo que es el Triángulo Minero. Una disciplina representando el Triángulo Minero usando esto, que es una bendición de Dios porque lo principal de todo es estar bien unido, bien bonito porque usando el uniforme ya sabemos que vamos a grandes cosas. ¿El coche, el capitán del equipo? Sí, sí, gracias a Dios los muchachos tuvimos un voto ahí entre cuatro compañeros y me eligieron y yo le doy las gracias a ellos que esto es una diversión porque yo soy uno que me gusta andar ahí en los relajos. Me hicieron esa oportunidad y lo voy a representar como un gran capitán, un gran compañero y igual como un gran padre porque creo que soy el más mayor del grupo y sí, vamos a darle de todas con ellos. El antesalista rositeño Roberto Martínez se dice estar preparado para recibir a las fieras del San Fernando. Pues los ánimos de los muchachos están ahí, todos están desesperados para que se cante el playboy el día sábado. Pues todos con el ánimo de hacer el trabajo, ¿me entiendes? Esperemos que las fanaticadas nos apoyen, un equipo nuevo, tenemos pocos jugadores de experiencia que hemos dado primera edición, la mayoría son nuevos y pues vos sabes que un equipo funciona con sus fanaticadas y esperemos el apoyo incondicional de todo el pueblo del Triángulo Minero. Pues la verdad que sí, ¿me entiendes? Los primeros juegos fue los que tuvimos sabes que estamos en entrenamiento, en preparación y pues damos los brazos cansados para batear y todo eso. Pues el equipo ha estado, en los fogueos no hemos bateado como se debe, pero sí, ahorita la serie que tuve en Puerto pues estuvo mejor, con el TSE imparable y dos buenas jugadas me hicieron. Pero vos sabes que esto así es, hay momentos buenos, hay momentos malos, uno va a batear, otro día no va a batear, pero el beibol así es. Tú sabes que hay personas de que pues a veces personas que no saben de esto, pero el beibol así es y pues esperemos yo por lo menos en lo personal mío voy a dar el 100% para que el equipo conduzca la victoria. Para RUZ TV, Norland Ramírez Calderón. Continuamos con el tema del Pomares 2022, les contamos que los indios del Boer van a tener una temporada un poquito difícil porque les quitaron a Javier Roble, uno de los mejores jardineros. Veamos a continuación la nota. Los indios del Boer fueron notificado que el jardinero Javier Robles no podrá ser inscrito por el equipo ya que posee residencia en Rivas y es nacido en Masaya. Por ende, Robles está obligado a decidir jugar en Rivas o Masaya para este Pomares y dejar en el pasado a los indios del Boer. La situación de Robles pues es algo nuevo. Nos agarró ahorita el día de ayer y es algo nuevo que nosotros estamos viendo qué pasa, qué sucede. Entonces, tendrías dos espacios ahí, dos peloteros caracterizados, dos peloteros que en este equipo pues han sido peloteros de mucha valida, de mucho valor y de pronto pues no contes con ellos. Te afecta, pero sí, fíjate que tenemos muchachos también ahí que sé que pueden hacer el trabajo. Es momento de darle tiempo también y oportunidad a los muchachos que nos quedan. Juega en el Boer desde 13, 12, 13, 14 años. O sea, es un tipo que toda su vida ha estado jugando en Managua. Eso todo el mundo lo sabe. Aquí no es un secreto eso. Confiábamos y sabíamos de que no había ningún problema, no había ningún problema. Nosotros estábamos claros de que no había ningún problema con que Robles siguiera aquí. De pronto pues sale esto. Para Ruz TV, Norland Ramírez, Calderón. Finalizamos cañonazos deportivos contándoles que la Selección Nacional de Fútbol inició con un nuevo proyecto, esto es rumbo al Mundial 2026. Norland Ramírez nos cuenta más. La Federación Nicaragüense de Fútbol presentó un nuevo proyecto de cara al próximo Mundial del 2026 que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México con el único objetivo de clasificar a nuestra selección a dicho evento. Fénifú le otorgó el mando del proyecto al chileno Marcos Figueroa quien desde ya funge como director técnico del Azul y Blanco. vi dos partidos y en los dos partidos como lo dije recién en la conferencia me parece que hay mucho talento hay gente que tiene buenas condiciones y normalmente eso es lo que cuesta porque lo demás encontrar gente un poquito más alta para que juegue central un poquito más más ágil para que pueda jugar por los extremos aquí nosotros vamos a tratar de que este equipo que esta selección tenga ese sello ese sello que es característico de los tres o cuatro partidos que vi en estos dos días que llevo en el país los últimos seis partidos eliminatorios vi los partidos de Haití vi el Pate vi la derrota vi partidos casi los últimos seis de la selección los vi los tengo grabados para que ustedes sepan a ver decir que es una selección de hombres estaría mintiendo decir que es una selección de jugadores estaría mintiendo esto es una combinación tienen que ser buenos seres humanos pero sobre todo tienen que ser buenos futbolistas por eso estoy acá y vamos a tratar de trabajar con todos los medios posibles con todos los medios posibles para poder clasificar a Nicaragua un mundial la tarea es muy dura la tarea es difícil porque sería la primera en la historia pero con fe y con trabajo creo que podemos solucionar eso y mucho más ahora solamente hay que adecuarnos un poquito a lo que necesitamos ahora en el complejo donde vamos a entrenar tratar de adecuarlo a lo que nos gusta a nosotros y que la federación nos pueda apoyar en esos pequeños detalles nada más yo voy a llegar buenos futbolistas y lo mejor que tenga el país va a estar ahí en la selección y estos 35 jugadores no son definitivos como decía Javier recién porque es una selección que nos ayudó a nosotros la directiva a convocarlos para empezar a conocerlos pero de ellos hoy llegan hasta el día miércoles al complejo pero ya desde el miércoles todos están fuera todos están fuera y tienen que hacer méritos para estar nuevamente en una convocatoria eso va a ser lo bueno de este proceso que todos van a tener oportunidades pero el que llegue tiene que cumplir todos los objetivos que nosotros les trazamos y sobre todo en disciplina y en puntualidad y en tratar de conservar su físico como un futbolista profesional para Ruz TV Norland Ramírez Calderón hemos llegado a la parte final de la revista Ruz TV sin antes decirle que nos acompañen en esta transmisión que vamos a hacer desde el estadio Oncelo Martin Jackson donde le vamos a llevar todos los detalles de el debut los mineros del Caribe quienes se van a enfrentar al equipo de Masaya Las Fieras del San Fernando recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro Facebook búsquenos como arroba r huracanciona es decir como radio huracanciona y también seguirnos darle like darle compartir al video porque vamos a tener todo lo vivido en el Pomares 2022 desde el estadio Oncelo Martin Jackson muchísimas gracias por su preferencia será hasta la próxima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!